matrimonio, religioso, además ella ya quiere ser mamá. Dedicada a su faceta como empresaria y modelo, Viviana Ríos Plata reveló ante nuestras cámaras su deseo de convertirse en madre el próximo año, luego de su boda religiosa. Y ya más adelante esperemos, también Dios me dé la bendición de ser mamá y así seguir creciendo también. ¿Planes para el otro año? Sí, el otro año yo me voy a casar religioso, a principios de año, nos hemos casado civil este año y pues ya después de eso ya la luna y miel y ahí nomás nos encargamos. ¿El religioso será en Lima, en Chiclayo? Ahí ya después se enterarán, después se enterarán, sí, ahí organizando todo en realidad. Asimismo, aprovechó para aclarar la denuncia de estafa que realizó a través de su cuenta de Facebook por un empresario que jamás pagó unos cheques a la modelo. En realidad tengo unas letras de una empresa que la colgué también ahí en el Facebook y lamentablemente pues nunca fueron canceladas. Ya mi abogado está viendo el tema. Lamentablemente esta empresa también en los detalles de Infocorp pues no solamente me da a mí, sino que debe muchísimo dinero a empresas mucho más grandes que la mía. Entonces parece que es una manera de proceder que tiene esta persona. Entonces hay que hacerlo saber, hay que alertar a otros empresarios textiles también para que tengan cuidado con ese tipo de gente y la modalidad que utiliza también. Dejando de lado sus diferencias, Vivi le deseó toda la felicidad del mundo a su ex Roberto Martínez en su nueva relación con Vanessa Terquez. Yo le deseo felicidad a todos como le he dicho anteriormente y ya me lo han preguntado, pero me parece que no me compete digamos hablar del tema, pero que todos sean felices. Y ahora que el amor es bonito. Por el momento descarta participar en el gran show debido a su falta de tiempo y experiencia en el baile. Siempre le he dicho, no soy muy talentosa bailando. Se me complica así el tema de ensayos. Yo sé cómo es eso y sé que la gente hace un tremendo trabajo, producción, que el programa es impecable y los bailarines que son profesionales y además que le dedican todo su tiempo digamos a estar en el show y ensayar y hacer un súper buen papel. En mi caso, estoy full con mi empresa de jeans y ahora presentamos un desfile más adelante y estoy en eso, abocada a eso, a mi crecimiento. Yo bailé hace muchos años, tenía el tiempo de hacerlo ahora, lamentablemente no. Y además veo que el profesionalismo también de quienes participan es tremendo. Yo no soy talentosa en bailar, ¿para qué?